¿Qué tal amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta sus oídos una historia. Los cementerios esconden historias curiosas, leyendas y algunos fenómenos paranormales y enigmáticos que hoy en día hacen que estos lugares sagrados se tornen macabramente atractivos, existen multitudes de cementerios, incluso existen municipios en donde son más muertos que vivos, pero toda esta información no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Teresa. Este es un relato basado en un hecho real de David Torres de Altamira, Tamaulipas, escrito por Eclipse Rey de los Mares. Esto que les quiero platicarme sucedió en noviembre del año de 1995, tenía en ese entonces 20 años de edad, apenas cumplía un año que entré a trabajar al panteón municipal de Altamira como velador, recuerdo que tenía un horario de 8 de la noche a 8 de la mañana, recién que entré a trabajar ahí me dieron el turno de noche, muchos amigos me querían meter miedo diciéndome cosas de ahí, que se aparecía la llorona, que las brujas, etc. Algunos me tacharon de loco, pero no es que estuviera loco, ni que no tuviera miedo, sino la necesidad de llevar de comer a mi casa y solventar todos los gastos que se generan. Un viernes del mes de noviembre acababa de pasar el día de muertos, aún lo recuerdo, llegué como siempre puntual a mi trabajo a las 8 de la noche. Se despidió mi otro compañero que salió de la guardia y le puse candado a la puerta de acceso al panteón, ya que muchas personas para no dar la vuelta se cruzaban por ahí, pero a su paso varias veces hacían maldades, robaban cosas, destruían o pintaban grafitis, por eso fue que la administración optó por meter un velador de noche. Del otro lado había casas de palma, en esas fechas todavía no construían ninguna casa del infonavit de las que hay actualmente, efectué un rondín por los alrededores del panteón y me dieron las 9 de la noche. Me fui a la jardinera a sentarme, a cenar mi lonche y un café que traía en un termo, ya que estaba un poco fría a la noche. Estaba cenando mi torta cuando de repente veo venir una joven caminando por el pasillo central del panteón, era una chica morena, pelo lacio, a media espalda, de muy buen cuerpo y una sonrisa divina, que no pasaba de los 25 años y muy bien de cuerpo, muy definido, que la verdad me enamoré a primera vista, más que enojarme porque pensé que se había brincado el portón de acceso a aquel panteón, ya que le había puesto el candado al borde, saludándola buenas noches señorita. Buenas noches respondió, te pudiste haber caído al brincarte el portón, solo se rió, discúlpame dijo ella, ¿cómo te llamas? Teresa, mucho gusto yo soy David, le extendí mi mano para saludarla y estaba muy fría, entre mí dije, debe de venir de algún lado, pero como no trae chamarra se le enfriaron sus manos, ¿quieres un poco de café para el frío? Sí, lo que rápidamente fui por mi termo y le puse la tapa y nos sentamos en el descanso, platicamos los dos, me dijo que tenía 23 años, que nunca había tenido novio, me dijo, sabes, tengo frío, abrázame, la abracé, en verdad tenía frío, ella estaba muy fría, ni el café la había calentado, en eso me quité mi chamarra como todo un buen caballero y se la puse, me agradeció con un tierno beso en mis labios, la verdad yo sentía desmayarme, no lo podía creer, esto que me estaba sucediendo a mí, que una chica muy hermosa me besara, le pedí una oportunidad de ser novios, lo que ella me contestó que lo pensaría, nos dieron las 12 de la noche, fue que me dijo, sabes David, me tengo que ir, te acompaño y caminamos un poco hacia adentro del panteón, pues se le acabó el camino, había que meterse entre las tumbas, pero estas, eran las más antiguas de aquel panteón, y me dijo aquí déjame, ya más adentro, tú no puedes ir, toma tu chamarra, yo le respondí, no, luego me la das, me dijo mira, yo vivo en la mera esquina, bueno, si está bien, yo te busco, así le dije, perdiéndose ella en la oscuridad, descansé al día siguiente, pero el lunes que volví a entrar a trabajar, me fui muy temprano, a las 5 de la tarde para ir a buscar a Teresa, me crucé, por aquel panteón para ir a las casas de palma que se veían, anduve preguntando a las personas de ahí, y nadie me daba razón, ni mucho menos se les hacía conocida, fui a la casa de la esquina, que según ella me señaló, y no, tampoco la conocían, me regresé desilusionado, y me metí al panteón de nuevo, para quedarme a trabajar, y aunque faltaban dos horas, fue que al ingresar noté que mi chamarra estaba colgada, en una cruz en una tumba, en aquella mera esquina, se me alegró el corazón, dije vino a buscarme, y fui por la chamarra, al quitarla, ve el nombre escrito en esa tumba vieja, que nadie visitaba, Teresa, sus apellidos, y la fecha en que nació, también la fecha en que murió, coinciden con la edad que ella me decía, saliéndome lágrimas de tristeza, al amanecer del día siguiente, antes de irme salí a comprarle unas flores y una veladora, para ponerle en su tumba, y será por siempre mi novia, esta historia la quise compartir con ustedes, porque se me hizo muy interesante, si te ha gustado el vídeo, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios, comparte esta historia con todos tus amigos, y gracias por ser parte de este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!